3 Autómbita 3 A 1 2 3 10 10 3 A 11 12 14 17 ¡A moverse! ¡Ya es suficiente! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Hay que salir! Es... muy triste. Estaba seguro de poder vibrar. ¡Oh, por Dios! ¡Muere! ¡Oh, por Dios! 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 ¡Escreíble! ¡Gracias! 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 ¡Qué mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ tengas liso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Esto está muy mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Sal! ¡Cerdo! ¡No! ¡Maldición! ¡Ya casi! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! Es... muy triste. Esto está muy mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Te dije que te callaras! ¡Gracias! ¡Maltusión! ¡Gracias! 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 ¡Esto no está nada bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldición, me vieron Estuvo cerca ¡Basta! Maldición, me vieron 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 Maldición Maldición, me vieron Maldición Maldición, me vieron 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 ¡No, amigo! 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 ¡No!